Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el Profesor Reiner, vamos a hacer una secuencia con tres actuadores nuevamente. La secuencia es un poco compleja, sería A más, A menos, B más, B menos y C más, C menos. Esta es una secuencia, bueno, decimos compleja, pero al final pues no es tan difícil, es una compleja en realidad más difícil. Entonces, ahorita la presentación no la tengo en el orden, pero como describe aquí la secuencia, ya habíamos descrito anteriormente, pues aquí la tenemos, al pulsar nosotros 1S1, pues va a salir el cilindro A más, cuando salga A más, la señal de carrera va a ser, en este caso 1B2, ese activará el siguiente movimiento que sería A menos, al entrar el cilindro, el émbolo del cilindro B, tocaría el final de carrera 1B1, el cual activará el movimiento de A más, de B más. Al salir B, el final de carrera que activará el movimiento sería 2B2, el movimiento sería B menos. Al entrar B, el final de carrera que está haciendo contacto sería 2B1, 2B1, y este, ese activará el siguiente movimiento que sería C más. C más, sale y activa el movimiento que sería 3B2. Cuando sale C, perdón, cuando entra C, activa el siguiente movimiento, el sensor que sería el sensor 3B1. Y ahí pues estaríamos terminando. Entonces, como podemos observar, tenemos dos grupos. Perdón, aquí no, esto está mal. En la realidad nosotros tenemos 3 grupos. El grupo A, ahí me disculpan que no reparé esto. En el grupo A, en el primer grupo solo tenemos el movimiento de A, en el segundo grupo solo tenemos el movimiento A menos y B más. En el tercer grupo tenemos B menos, C más. Y el último grupo, el cuarto, sería C más. Recuerden que no podemos tener movimientos repetitivos de un mismo actuador en un mismo grupo. Los señales encontradas en un mismo grupo. Por lo tanto, aquí son 4 grupos los que tenemos. Me disculpen por que no he reparado esta presentación, pero así es la situación. Ahora vamos a pasar al FluidSync a realizar el diagrama, el esquema. En el FluidSync ya tenemos acá, nosotros, la secuencia sería A más, después A menos, B más, B menos, C más y C menos. Lo tenemos separado de tal manera de que no se repite en movimiento. Aquí ya también tenemos los actuadores que van a entrar en esta secuencia. La secuencia sería el cilindro 1A1, 1A2 y el 1A3 con sus respectivas válvulas de extraculación. La válvula de monitoreo, que es la válvula vía estable, 5A2. Tenemos tres juegos de esto, más que todo. A la parte de eso también tenemos los grupos de presión. Son cuatro grupos, por lo tanto vamos a tener cuatro grupos de presión. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y el grupo 4. Después de esto, pues ya tenemos los finales de carrera. Son seis finales de carrera, ya los tenemos acá afuera. Y también ya tenemos nuestras válvulas de trabajo para lo que es la conmutación de presión. Entonces tenemos que para encontrar la cantidad de válvulas va a ser igual a las líneas de presión menos uno. Como tenemos cuatro grupos de presión, pues vamos a encontrar tres líneas de monitoreo en el método cascada. Tres líneas, 13 de válvula 5A2 son las que estamos ocupando acá. Y la cual las vamos a ir conectando en cascada de arriba hacia abajo. Aquí ya tenemos una, ahora vamos para esta línea y venimos a conectar a la última línea de presión. Así estaríamos haciendo las conexiones de estas válvulas de monitoreo 5A2 vía estable. Ahora tenemos nuestro pulsador de arranque. Sería este nuestro pulsador de arranque. Bueno, ya lo vamos a conectar a las presiones. Para que comencemos a hacer la conexión según la secuencia y comencemos a hacer las respectivas simulaciones. Bien, teniendo esto acá, podríamos realizar nuestro primer movimiento. Todos sabemos que al momento de trabajar, pues la presión que tiene, que está trabajando en este momento, o la línea o el grupo que tiene presión es el grupo 4. Al pulsar marcha, nosotros pasaríamos la presión del grupo 4 al grupo 1. Por lo tanto, aquí nosotros realizaríamos nuestro primer movimiento que es A+. Por lo tanto, conectamos directamente acá. Cuando A sale, el sensor que toca es el de A+, sería 1B2. El sensor o final de carrera 1B2 lo vamos a ocupar para hacer cambio de línea de presión. Porque les recuerdo de que acá, después del movimiento, el movimiento de A sigue el movimiento de A-. Y A- lo vamos a alimentar, en este caso del grupo 1, porque en el grupo 1 está la línea de presión. Entonces, lo que nosotros necesitamos en A- es cambiar de grupo. Sería una señal externa. Por lo tanto, aquí vamos a obtener que ya nosotros tenemos dos líneas de presión. Entonces, aquí nosotros esto lo conectaríamos al grupo 2. Si nosotros venimos a hacer la prueba, entonces aquí nosotros lograríamos dos movimientos. El de A+, y A-. Ahora, entrando al cilindro A, el sensor que toca es 1B1. Ese 1B1 lo vamos a necesitar para el siguiente movimiento que es B+. Entonces, buscamos el final de carrera 1B1 y ahora lo vamos a ubicar de tal manera de que nosotros vamos a lograr acá el movimiento del cilindro B. Saliendo B, va a tocar el final de carrera 2B2. Entonces, ese movimiento lo vamos a necesitar nosotros o ese final lo vamos a ocupar para hacer cambio de línea de presión. Porque acá nosotros ya vamos a pasar del grupo 2 al grupo 3. Por lo tanto, necesitamos enviarle un pulso neumático, una señal a esta válvula que está acá. Y de esa manera pasaría la línea de presión del grupo 1 al grupo 2. Ahora vamos a pasar al grupo 3. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer la simulación para ver cuántos movimientos estamos logrando. En este caso, pues ya deberíamos lograr 3 movimientos simultáneos. Entonces, no simultáneos, sino que movimientos. Entonces, aquí A sale y entra y después viene el cilindro 1A2, sale 2. Ahora el siguiente movimiento es, que en este caso, el cilindro, muy bien. Ahora vamos a lograr el siguiente movimiento que es el cilindro B-. Para que B- se realice, nosotros necesitamos cambiar de presión. Para cambiar de presión, vamos a necesitar la última señal que es la señal del final de carrera 2B2. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera, 2B2. Ahora el siguiente movimiento es, el siguiente movimiento sería de que B retorne. Para que B retorne, lo vamos a pasar al grupo 3, porque él pertenece, este movimiento pertenece al grupo 3. Si nosotros simulamos nuevamente, disculpen que esté simulando bastante seguido, pero es para que comencemos a hacer las trabajas un poquito más despacio. Ahí pasaría y lograríamos el cuarto movimiento. Ahora vamos a lograr el quinto movimiento, que sería el de C+. Para que C+, se realice, nosotros necesitamos la última señal, que es 2B1. Entonces, la señal de 2B1, lo vamos a ubicar acá, para mandarle el pulso neumático a esta válvula 5-2 vía estable. Y este movimiento pertenece al grupo 3, por lo tanto, lo vamos a conectar a la línea de presión 3. En teoría, aquí nosotros ya tenemos el movimiento del cilindro A3. Ahora, para que nosotros hagamos cambio de movimiento, aquí sería 3. Este final de carrera lo ocuparíamos para hacer cambio de presión acá. y e inmediatamente, de esta manera, cambiar línea de presión. Al cambiar línea de presión, debo también observar que lo deberé conectar de esta línea de presión. Entonces, al hacer cambio de presión, deberé observar que este movimiento lo voy a poner en el grupo 4. Y es el último y el único movimiento que nos presenta este actuador. Ahora, venimos a lo siguiente. Aquí nosotros estaríamos logrando un ciclo único. O sea, sale el cilindro A1 y entra, sale y entra el cilindro A2, y debería salir y entra el cilindro A3. Y aquí ya tenemos un problema. Si queremos nosotros ahora hacer el movimiento cíclico, o sea, dejar pulsado acá la presión, ya no podemos trabajarlo. Es allí, ¿verdad?, donde nosotros necesitamos quitar la señal en estas válvulas, o en estas válvulas, para que puedan haber transferencias entre los grupos 1, 2, 3 y 4. Y para lograr eso, pues nosotros necesitamos poner acá nuestro... De esta manera. Colocando en serie lo que nosotros vamos a llamar este arranque. Esta válvula estaría conectada a la última línea de presión. Ahora, la última señal cíclica sería la del final de carrera. Ubicamos perfectamente nuestro final de carrera. Y ahora necesitamos ubicar las presiones a las diferentes válvulas que ya venimos trabajando en esta zona. Vamos a bajarlo un poco. Y de esta manera nosotros estaríamos logrando, lograr nuestro movimiento simultáneo. Conectamos las presiones a sus respectivas, a la línea de presión. Y ahora sí estaríamos logrando nuestro movimiento simultáneo. Vamos a ver. Y ahí van a poder observar de que las líneas de presiones van a poder transferirse de un grupo a otro, sin ninguna especie de problema, o cruce de línea, o cruce de presión. Ahora, vamos a poder observar de que el ciclo se hace continuo, porque me lo permite la válvula lógica AN, o sea, la válvula I. De esta manera nosotros estaríamos llegando al final de este video, en donde explicamos la solución de esta secuencia A más, A menos, B más, B menos, C más y C menos. En donde nosotros vamos a encontrar cuatro grupos de presión. Bien, creo que como podemos observar todo funciona de una manera correcta. Yo pues me despido de todos ustedes, como siempre deseando lo mejor, solicitando de que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Soy el profesor Reiner. Me despido de todos ustedes deseando como siempre lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!